¿Qué es el incendio de los 4 cuartos? No hay daños a personas más que los daños materiales que se originaron en el incendio. ¿Qué pudo haber originado este incendio? Pues hasta el momento estamos en proceso de investigación. Cuando ya tengamos un dato de qué originó el fuego, pues se va a hacer saber a los medios de comunicación. Igual nos sirve para la prevención de incendios y hacerle saber a la gente que en esta época principalmente tienen que tener cuidado por los orígenes del fuego, igual de la pólvora. Hasta el momento, como les repito, desconocemos qué fue lo que originó el fuego. Pero dicen que puede haber sido... ¿Qué fue lo que vio señora? ¿Qué fue lo que pasó? No, mire allí cuando esta gente miró el humo, nosotros todos nos venimos, pero ya el señor papá de ella había sacado a los niños tiernos de allá, de adentro. ¿Los niños acá salieron primero? Sí, los niños sacaron, no, con control de ella, ya la golpearon la muchacha porque como se tomó en la grave, venía con temblor y estaba durmiendo cuando el señor les topó la puerta para sacar a los niños. ¿Qué fue lo que pasó? Como ustedes miran, pues quedó totalmente destruido el carro. ¿Usted alquilaba este lugar? Sí, alquilaba, alquilaba. Yo no soy la propietaria de la casa. ¿Qué carro estamos hablando? Estamos de Toyota Corolla 2001. Y estaba en buen estado, obviamente. Sí, ¿y qué hipótesis manejan ustedes? Se dicen que había pólvora, algún mortero o algo. Bueno, como les digo, no puedo dar esas declaraciones, si no tengo conocimiento. Ya serán las autoridades competentes las que puedan dar un informe, ¿verdad? De qué fue lo que pasó y de qué originó el incendio. ¿Habían personas dentro de la vivienda? Dicen que sí, las que habitaban la vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!